En este episodio te mostraré cómo fabricar un vanity desde cero. Aprende cómo planear el diseño de tus muebles y emprender en la carpintería. Todo esto y más en este tutorial de carpintería de Melamina. ¡Comenzamos! Consideraciones a tomar en cuenta al diseñar un mueble. El espacio y dimensiones. Es importante saber dónde va a estar el mueble. La pintura adecuada de la silla y el espacio necesario para las piernas. Funcionalidad. ¿Cuál es el propósito del vanity? Sí, maquillarse. ¿Pero qué actividades se realizarán en él? Es distinto un espacio para maquillarse que un espacio para uñas o un espacio para peinado. Esto nos lleva a la organización cuántos cajones y compartimientos son necesarios. Otras consideraciones a tomar en cuenta es la ergonomía, estilo, contactos de luz y otras cosas más. Con esta información se diseña el mueble a medida de cada cliente. En este caso, Karen mi esposa que es maquillista profesional. Comencemos con las medidas. Primero haremos dos cajoneras de 65 centímetros de alto por 32 de ancho por 45 centímetros de fondo. Cada una con tres cajones con distintas alturas para que se puedan guardar paletas de maquillaje, brochas, toda clase de accesorios para el arte del maquillaje. Usamos melamina de 15 milímetros para el mueble y de 5.5 para las tapas. El color es blanco carrara. ¡Wow! Se ve de lujo. Parece como mármol. Y es parte de la colección de diseños de Tumotabla. El MDF de buena madera. También haremos la cubierta con tres cajones. Todo con el estilo Hollywood. Comenzamos el despiece cortando los tableros con escuadradora. Aquí utilizamos una escuadradora modelo 1600 de Tumín. Aunque es la más pequeña, se retira el escantillón y se puede cortar un tablero completo. Esta es la hoja de despiece que se utiliza de preferencia para cortar los tableros. Así evitas el desperdiciar material porque sabes exactamente el número de piezas que vas a utilizar a la hora de cortar. Ya cortadas las piezas se van marcando para saber de qué lado lleva el cubrecanto. Y de la misma manera para no desperdiciar material a la hora de cantear la melamina. En este caso estoy probando la enchapadora manual Tumín. Que al ser manual, después de cantear, tengo que perfilar la melamina y también retestear. Pero el enchapado es con adhesivo hotmail para mayor durabilidad del pegado. ¡Vamos al taller para comenzar con el armado! Ya en el taller comencemos con las cajoneras. Utilizaremos dos sistemas para unión. Pocket Hole y tornillos SPACS. Primero, el piso y el techo. En el taller utilizamos esta plantilla con la que marcamos las perforaciones de los tornillos. Es del sistema 32. Para los Pocket Hole, recomiendo marcar con lápiz donde va a ir cada perforación. Porque luego cuando pongamos los tornillos del piso, si no calculamos bien, podemos coincidir con los tornillos del socro y reventar la melamina. Vamos a marcar las paredes laterales. Estas líneas serán donde van las correderas. Que serán una, dos y tres cajones. Son correderas de cierre suave, de su arma y de rajes. ¡Mira qué chulada! ¿Por qué colocar las correderas desde antes? Porque estamos adaptando un sistema constructivo al taller. Nos basamos en el diseño customizado ya por computadora. Todo está escrito perforaciones y distancias. Tal vez tardemos unos minutos más, pero no hay equivocaciones ni desperdicios y es más cómodo. Una vez colocadas, vamos a atornillar. Bueno, primero Sam se pone a jugar con las prensas de sargento. ¡Ay, de verdad! Le dije a Sam, ¿por qué no quitas todas esas prensas si nada más ponemos las esquineras? No, así también me sale, así también me sale. Picó mal, bueno, atornilló mal. Y ahora sí, bueno, vamos a ver si sirve con las esquineras. ¿Queda nada más? El necio trabaja, doble. Ahora sí, atornillamos el techo de la cajonera. Usamos tornillos tipo Krek de una pulgada, que son para los tableros de 15 milímetros, que puedes encontrar en tienda Xpax aquí en México. Para atornillar el piso nos ayudamos del soclo, para que sirva de base y tope y quede exacta. Y no se mueva a la hora de atornillar. La fijamos con una prensa tipo C. Una vez terminado, volteamos la estructura. Para atornillar desde abajo y no se mueva, la aseguramos con prensas esquineras. Y con adaptador angular atornillamos. Siempre consciente de los planos del mueble y respetando el armado. Creo que tengo que comprar un adaptador angular de más calidad. Ya listos todos los tornillos, vamos con los soportes del mueble. Ya con esto nos aseguramos de la firmeza de las cajoneras. Ponemos dos soportes traseros, igual con agujeros de bolsillo. Ya por último, atornillamos el soclo de la cajonera. Un delantero para que no se vea para atrás y otro trasero para darle la estabilidad a la cajonera. Muchas veces por ahorrarse 3 pesos, no ponen el soclo trasero. Y después, el mueble se mueve mucho. Vamos con los cajones. Les hicimos canales con la fresadora a las paredes de los cajones. Para esto, utilizamos el tope de la fresadora para hacerlo más fácil. Sam usa estos niveladores franceses para nivelar el paso de la fresadora. Acepto que son muy útiles para calcular solamente milímetros. Este canal en la melamina se hizo en todas las paredes de los cajones. Para unirlos usamos agujeros de bolsillo. Con dos de cada lado basta. Una vez unidas las piezas con las prensas esquineras que sirven un montón, Colocamos el piso del cajón de 5.5 para que no se mueva el canal. Y lo vamos atornillando con tornillos KREK de una pulgada. 5.5 me refiero a 5 milímetros. Y para asegurar el piso utilizamos estos tornillos. Y solo de un lado ponemos dos. Ya tenemos los primeros 6 cajones. Hay que colocar las extensiones de las correderas. Primero marcamos con la escuadra todos los cajones. Y comenzamos a atornillar. Este es un proceso muy rápido. Como está la línea del medio, es súper rápido atornillar. Al final solo corroboro que la extensión tenga 2 milímetros adentro. Y listo. Metemos los cajones. En mi caso estamos usando correderas de cierre suave. Y se tienen que sincronizar los dos sistemas. Uno de cada lado. Así que hay que meter y sacar un par de veces los cajones. Notarás que se van adaptando. Y de pronto, listo. Ya tienen cierre suave. Y en las dos cajoneras tenemos ya sincronizadas las correderas de Soarma Herrajes. ¡Mira qué chulada! Vamos a poner la jaladera. En este caso es una jaladera de botón. En color plata. De la marca Soarma. Ahorita abrimos todas las demás. ¿Cómo la vamos a colocar? Con nuestra plantilla para jaladeras. Que es esta. En este caso vamos a usar el centro de la tapa del cajón. Que ya lo tenemos aquí. Solamente se trata de regular cada lado y la altura. Coloco primero las tapas de los cajones. Muy rápido. Con estas prensas para tapa de cajón. Atornillo con spax. Y eso también es muy rápido. ¿Para qué es todo el show que tenemos aquí? Bueno. Esta prensa está sosteniendo este pedazo de melamina que es de sacrificio. Para que cuando entre la broca no reviente o desquebraje la melamina por adentro. Y esta es para que la prensa no vaya a quebrar la melamina. Todos los cuidados. Una vez perforado proseguimos a atornillar la jaladera. Es bueno cuidar los detalles. Listo. Ya quedó. Si te está gustando este video dale me gusta y sígueme. Vamos a armar la cubierta con tres cajones. Le hicimos un canal para el respaldo o tapa trasera. Piso y techo laterales. Todos con canal. Para la cubierta haremos agujeros de bolsillo. Uno, dos, tres perforaciones y en ambos lados. También lo haremos en las paredes para los tres cajones. Y marcamos donde van las correderas. Han preguntado por qué la extensión de la corredera que va al cajón. Por qué va dos milímetros adentro. Fácil la explicación. Porque así están hechas las correderas. Está metido dos milímetros aquí. Se ve. Por eso cuando colocamos esta. La colocamos dos milímetros adentro del cajón. Y esta si va al ras. A continuación vamos con el armado de la cubierta. Es importante poner la tapa trasera de 5-5 milímetros. Para que tengan más estabilidad el mueble. Prensamos y atornillamos los laterales. Todo siempre conforme a los planos del mueble. Para las paredes de los cajones previamente marcados. Utilizamos la escuadra para evitar fallas en los cajones. Y vamos atornillando siempre verificando que esté a escuadra. No a ojo. A escuadra. Colocamos las correderas. ¿Por qué no antes como las cajoneras? Porque las correderas tapan los agujeros de bolsillo. Y no se podría atornillar. Todo está calculado en los planos y diseño del mueble. Hay que armar estos cajones. Estos van sin canal. Y se atornilla la tapa por completo. Hay que marcar los cajones para poner las extensiones. Y así colocar todos los cajones antes de atornillar el piso. Tres cajones. ¡Excelente! Colocamos el piso de la cubierta. Marcamos con una línea para atornillar en el piso. Y atornillamos a paño. Tres tornillos por cara pared de los cajones. Las tapas de estos cajones no llevan jaladeras. Con la fresadora hicimos un corte en la tapa. Colocamos cubrecanto con pegamento de contacto. Y con la pistola de calor le dimos la forma. Y ya saben, después perfilamos. Y este es el resultado. Con las presas para cajones colocamos las tapas de la cubierta. ¿Cuál es la diferencia entre los SPACs M, que tienen la punta de flecha, y los universales? Los SPACs M sirven para no reventar el canto del MDF. Están hechos para MDF. En cambio, los SPACs universales, estos son para madera, para aglomerado, para MDF. Nos sirven para atornillar en la melamina cara a cara. Para justamente lo que está haciendo Sam en este momento. Ojo, los SPACs universales valen un 30% más económicos que los SPACs M. Un tip para dar acabado blanco donde no se puede enchapar. Es plaster de cómex. Cuando se seca, deja una película blanca en la superficie del MDF. Y no se cae con agua ni con fricción. Emplayamos los muebles para instalar. Nota, para los que van comenzando. Los empaques son gastos que se deben contemplar a la hora de cobrar. La instalación es en mi casa. La hice muy sencilla. Solo son tres tornillos de cada lado, desde el espacio de los cajones de arriba. Se pueden poner tapas de cada lateral atornilladas para darle más soporte. Pero yo no lo hice. Este es el resultado. Se ve genial. Karen, mi esposa, estudió para maquillista en Trens Estudio. Y nunca tuvo un espacio de trabajo como este en casa. Gracias a todas las marcas que participaron para hacer este sueño realidad. El Carpintero, tutoriales, herramientas y maderas Carpintero.